Y justo es momento de ir a las calles de la Ciudad de México con mi compañero Atalo Mata. Atalo, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué haces al lado de esa lechuga del diablo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Enrique? Pues aquí unos pasones muy tempraneros. Fíjate que aquí afuera del Senado de la República, pues ya el movimiento canábico, que son integrantes que están impulsando justamente esta reforma, este dictamen, que está en el Senado de la República y que ya fue aprobado por esta Cámara Alta, y ya pasó a la Cámara de Diputados para su análisis. Llevará algunos días y es que el uso lúdico de esta hierba puede proceder en algún momento. Hay discusiones a favor y en contra, el debate se ha dado a conocer. Y aquí afuera de la Cámara de Senadores, en Insurgentes y Reforma, vemos a través de la lente de Gerardo Juárez, cómo este acceso de la Puerta 1 está prácticamente cancelado. Y aquí hay algunas manifestaciones como esta, algunas muy particulares, con este calzado que tienen cada uno una plantita de marihuana. Ayer, precisamente, estuvieron en la Cámara de Diputados, integrantes del movimiento canábico. Estamos aquí con Leopoldo Rivera. Muy buenos días, gracias por recibirnos aquí en esta plaza. Ya llevan ustedes 10 meses. ¿Qué pidieron ayer en la Cámara de Diputados? ¿Les hicieron caso? ¿Por qué no están de acuerdo con este dictamen que ya fue aprobado en el Senado y ahora está en diputados? Bueno, ayer, como parte de las protestas nacionales que estamos llevando a cabo, integramos a la Cámara de Diputados un documento en el que señalamos nuestras inconformidades y las disposiciones que tendrían que ingresar en esta ley para que se cumplieran los derechos humanos de las personas usuarias de cannabis. En el dictamen aprobado por los senadores, aún permanece la penalización del cannabis, lo cual no fue lo que mandató la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El debate ya no era si era saludable o no era saludable. La Suprema Corte ya había mandatado este cambio y, bueno, no estamos conformes porque se continúa la criminalización de los usuarios. Tampoco la Corte estableció ningún límite ni a la posesión ni al cultivo y, pues, no vemos de dónde sacan los números de por qué seis plantas, por qué 28 gramos, por qué 200 gramos. Esos son límites arbitrarios y, bueno, creemos que no son adecuados. Hoy ayer tuvieron problemas en Michoacán. Algunos compañeros fueron detenidos injustamente, ¿verdad?, según me comentabas. Así es. Estamos profundamente indignados con el gobierno de Silvano Auroles porque reprimió una protesta en la que ni siquiera estaban consumiendo los usuarios. Iban a una protesta pacífica a manifestar estos mismos puntos de integrar los derechos humanos en el dictamen que se va a discutir todavía en la Cámara de Diputados y creemos que es posible que se ingresen estos derechos porque son necesarios, porque los usuarios de cannabis somos ciudadanos como cualquiera otros, con los mismos derechos y obligaciones, y no vemos por qué debamos ser tratados como ciudadanos de segunda clase. Y mientras tanto, Polo, estamos viendo aquí que tienen sus plantas, tienen su cocina, tratan ustedes de mantenerse. ¿Cómo es que mantienen este plantón que le decía yo al público que ya tienen 10 meses? ¿Cómo es que le hacen? Bueno, gracias a las cooperaciones de simpatizantes del Movimiento Canábico Mexicano, gracias a algunas publicaciones que vendemos aquí en este espacio, que los visitantes pueden venir a visitar todos los días de lunes a sábado. Y bueno, gracias a esas cooperaciones, nosotros mismos cooperamos, todos tenemos trabajo, digamos, entonces de esas aportaciones es la que nos mantenemos aquí. También ya estamos sembrando algunas plantas comestibles y la idea es que la gente también venga aquí a aprender cómo se cultivan las plantas, cómo crecen las plantas, sobre todo una planta que ha sido satanizada durante 100 años y la que creemos que ya debe salir a la luz pública junto con sus usuarios, porque también hemos sido perseguidos durante 100 años y bueno, creemos que eso es una injusticia que ya debe terminar en esta sociedad que se quiere democrática. Ayer mismo el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que hay que ser responsable con la libertad y creo que nosotros lo hemos demostrado así. Todas las protestas que se están realizando a nivel nacional son pacíficas, todas son respetuosas de las demás personas y solicitamos a los gobiernos locales que la respeten, que atiendan este llamado de ciudadanos perfectamente iguales a los demás. Bueno, si quisiera la gente saber más acerca de esto, ¿cómo pueden contactarlos a ustedes? Además de venir aquí, parece ser que en redes sociales también tienen esos contactos y esa relación con la gente. Así es, estamos en la página de Facebook de Movimiento Canábico Mexicano, en el Twitter Movcanamex y también en Instagram, así que pueden seguirnos ahí y ver lo que vamos proponiendo día a día. Hoy vamos a realizar protestas aquí en la Ciudad de México, vamos a caminar hacia la Suprema Corte de Justicia de la Nación para mostrar justamente por qué es necesario esta regulación cuanto antes, porque se siguen violando los derechos de las personas usuarias de cannabis. ¿Este recorrido a qué hora? Este es a las 4.20 de la tarde para mostrar a la ciudad que hoy vamos a realizar este recorrido. Muy bien, muchas gracias, Polo. No hay de qué, gracias a ustedes. Muy buenos días. Bueno, ahí hay que estar pendientes hoy a las 4 de la tarde, va a haber una marcha de aquí a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mientras tanto, pues ellos hacen la lucha para que este dictamen, esta reforma en el poder legislativo, pues pueda tener algo más apegado a las intenciones que ellos pretenden. Es la información, Enrique. Así es, Atalo, muchísimas gracias. Y bueno, escuchando todas las opiniones, al final usted tiene la decisión, ojalá y comparta sus opiniones con nosotros. Atalo, muchas gracias. Buena mañana. Buenos días.